¿Qué es la sesión de la asamblea? 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 Con su permiso, diputada presidenta, antes de dar a conocer el registro de asistencia, solicito de la manera más atenta y respetuosa a mis compañeras y compañeros diputados, sirvan por favor confirmar su asistencia. Ya que algunos ya están logueados, pero todavía falta confirmar su asistencia. La diputada Hilda Angélica Falliner Silva, a favor de confirmar su asistencia. El diputado Francisco Javier Malaxe Echeverría González también. El diputado René Frías Bencomo. Diputada presidenta, le informo que nos encontramos 27 de los 33 diputados que integramos esta legislatura. Y le informo al pleno que la presidencia con fundamento en el artículo 75, fracción vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ha autorizado la solicitud de inasistencia presentada por la diputada Maribel Hernández Martínez, quien comunicó con la debida oportunidad a esta instancia la imposibilidad de asistir a la presente sesión por atender asuntos propios de su encargo. Bien, 28 diputados presentes, presidenta. Gracias, diputada secretaria. Por lo tanto, se declara la existencia del quórum para la sesión del día 19 de abril del año 2018, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Diputadas y diputados, con el propósito de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones deberán emitirse mediante el sistema de voto electrónico incorporado en cada una de las curules, a través de lo contrario, su voto no será registrado. Y solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, tome la votación respecto al contenido del orden del día e informe a esta presidencia el resultado del ambiente. Buenos días. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados, respecto al contenido del orden del día leído por la diputada presidenta, favor de expresar el sentido de su voto, presionando el botón correspondiente de su pantalla, a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica. Se abre el sistema electrónico de voto. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema electrónico de votación. Informa a la presidencia que se obtuvieron 29 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 2 votos no registrados de 31 diputados presentes. Se aprueba el orden del día. Muchas gracias, diputada secretaria. Y solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión, celebrada el día 17 de abril del presente año, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las señoras y señores legisladores y en caso de nueva objeción proceda con la votación. Pero antes quiero solicitarles que de conformidad a lo dispuesto por la fracción 21 del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a las y los señores legisladores, sobre todo los que están en la parte de atrás, que guarden el orden debido y nos permitan continuar con el desarrollo de la sesión. Continúe, diputada secretaria. Con gusto, presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y los legisladores, en primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión, celebrada el día 17 de abril del año en curso, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, favor de manifestarlo. Informo a la diputada presidenta que ninguno de los legisladores y ninguna de las legisladoras han manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto del contenido del acta de la sesión celebrada el día 17 de abril del año en curso, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla, a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. Se abre el sistema de votación, quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema de voto electrónico. Informo a la presidencia que se han manifestado 30 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones y un voto no registrado de los 31 diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba el acta correspondiente a la sesión del día 17 de abril del año 2018. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, Carmen Rocío González Alonso, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las demás iniciativas. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores, si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano. Informo a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Y le solicito, se sirva otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Con gusto, diputada presidenta. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de dictamen, se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Torres Estrada para que en representación de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública presente al Pleno el dictamen que ha preparado. Gracias, presidenta. Honorable Congreso del Estado presente, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como por los artículos 80 y 81 del Reglamento Internacional y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con carácter de acuerdo elaborado en base a los siguientes antecedentes. Con fecha 6 de febrero y 13 de marzo de 2018, la diputada María Isela Torres Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con carácter de acuerdo con el propósito de que esta 65ª legislatura exhorte de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que por conducto de la Secretaría de Hacienda informe sobre los servidores públicos de gobierno del Estado que participaron en la denominada Caravana por la Dignidad Unidos con Valor y remita copia certificada de las solicitudes de licencia sin gozo de sueldo a los cargos correspondientes. Asimismo, para que remita un informe detallado de los recursos públicos utilizados en dicho evento, patrocinadores, desglose de los recursos patrocinados y los gastos erogados con estos, entre otros. Segundo, la Presidencia del Honorable Congreso del Estado, con fecha 8 de febrero y 15 de marzo de 2018, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción decimotercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a esta Comisión de Dictamen las iniciativas de mérito, a efecto de proceder a su estudio, análisis y elaboración del resolutivo correspondiente. De conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura del documento en la parte de antecedentes y hacer un resumen de las consideraciones con la petición de que el texto íntegro del presente dictamen se inserte en el diario de los debates de la sesión. Con gusto, diputado. Adelante. Gracias. Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de las iniciativas en comento, quienes integramos esta comisión formulamos las siguientes consideraciones. Primero, el Honorable Congreso del Estado a través de esta comisión es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de antecedentes. Segundo, como bien señala la iniciadora, el pasado 20 de enero de 2018 dio inicio la denominada Caravana por la Dignidad Unidos con Valor, la cual durante varios días recorrió diversas ciudades y estados de la República Mexicana para finalizar en el centro del país, en la Ciudad de México, el pasado 4 de febrero del presente año. Dicha caravana, encabezada por el gobernador Javier Corral Jurado, tuvo como motivación la protesta al freno de recursos federales por más de 900 millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la exigencia del procedimiento para la extradición del exgobernador César Horacio Duarte Jaques. Tercero, con fecha 10 de abril de 2018, esta comisión celebró reunión de trabajo en la que se analizaron y discutieron las iniciativas presentadas por la diputada Marisela Torres Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante las cuales solicita que esta 65ª legislatura exhorte de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que por conducto de la Secretaría de Hacienda remita un informe detallado de la denominada Caravana por la Dignidad, Unidos con Valor, que contenga un desglose de los gastos erogados, las y los funcionarios que participaron en dicho evento, así como de las solicitudes de licencia sin goce de sueldo a los cargos correspondientes, entre otros. En dicha reunión se expuso que debía tomarse en consideración que el mandatario informó el pasado 9 de febrero de 2018 de manera pública el costo preliminar que tuvo dicho evento y que además esta información se encuentra publicada en el portal de internet unidosconvalor.gov.mx. Sin embargo, esta comisión acordó por unanimidad de sus integrantes girar un oficio al gobernador solicitándole un informe final por escrito en el que se transparenten todos los gastos generados durante el recorrido, galería fotográfica y demás circunstancias que se han precisado en este documento a fin de garantizar que la ciudadanía conozca de manera veraz, completa, oportuna, accesible, confiable y verificable la información pública que deben proporcionar los sujetos obligados a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Lo anterior, en uso de la facultad consagrada a esta soberanía en la fracción 32 del artículo 64 de la Constitución Política del Estado, así como en la obligación que tiene el gobernador de rendir informe cuando el Congreso lo solicite respecto de asuntos que competen al Ejecutivo señalada en la fracción vigésimo primera del artículo 73 constitucional. En conclusión, toda vez que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha dirigido un oficio al mandatario estatal con la solicitud planteada por la iniciadora, es de estimarse debidamente atendido el contenido de las iniciativas que motivan el presente dictamen y por consiguiente somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de acuerdo. Único, la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado da por atendida la solicitud de la diputada Marisela Torres Hernández, mediante la cual requiere que esta soberanía exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que rinda un informe detallado de la Caravana por la Dignidad, Unidos con Valor, toda vez que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha solicitado mediante oficio la información correspondiente económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los Efectos Legales Conducentes, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 19 días del mes de abril de 2018. Dictamen aprobado en reunión de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, celebrada el día 17 de abril del año 2018, en la sede del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, por lo cual solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, tome la votación e informe esta presidencia. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y diputados respecto del contenido del dictamen antes leído por el diputado Pedro Torres Estrada, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. Se abre en este momento el sistema de voto electrónico, quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 31 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y un voto no registrado de los 32 diputados presentes. Se aprueba el dictamen en los términos propuestos. Le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos, elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a las de los diputados que dé conformidad al orden del día aprobado en su oportunidad. En primer término, se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Torres Estrada. Gracias, Presidenta. Honorable Congreso del Estado, los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, 1º y 2º y 68, fracción 1º de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 167, fracción 1º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos a esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de decreto que reforma la fracción 1º y adiciona las fracciones 18º y 19º al artículo 36B del Código Municipal para el Estado de Chihuahua respecto a las facultades y obligaciones del síndico. Lo anterior con sustento en la siguiente exposición de motivos. El antecedente más remoto del síndico municipal, o su equivalente, lo podemos encontrar en el Defensor Civitatis, en la Curia Romana, considerada como un conjunto de congregaciones y tribunales. La Curia Romana era una división del antiguo pueblo romano auxiliar en el gobierno de la Iglesia Católica. De acuerdo con el investigador Salvador Valencia Carmona, las comunas romanas eran dirigidas por un consejo municipal denominado Curia, por lo general compuesto por 100 miembros. El procedimiento en las Curias emulaba a los del Senado, emitían decretos siguiendo el ejemplo de los senadoconsultos, aunque según el doctor en Derecho, Carlos Francisco Quintana, investigador y escritor, la aparición del Defensor Civitatis fue tardía en relación con otros cargos como los ediles, que con el tiempo serían los más importantes administradores municipales, o los cuestores, que se encargaban de las finanzas del erario municipal y el de los pontífices que tenían la responsabilidad del culto. En este contexto, el Defensor Civitatis fue creado en la Antigua Roma para proteger a la plebe de injusticias y violencias de otras autoridades, y es el antecedente más remoto del síndico municipal. Esta figura política y social estuvo presente en los municipios de la Conquista Romana de la Península Ibérica, y que los visigodos asumieron como propios en su organización. En la cultura azteca también existió el Teacau, quien fungía como procurador de la comunidad organizada en su célula más básica, los Calpuli, mismos que eran gobernados por un consejo elegido de entre sus propios habitantes. Con la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz, por Hernán Cortés en 1519, se estableció la primera organización municipal de la Nueva España. Se integró por alcaldes auxiliares, alcalde general, regidores, procurador o síndico, alguacil, escribano y otros oficios para el cumplimiento del cabildo entero. Este mismo esquema se repitió luego en 1521 con la creación del Ayuntamiento de Coyoacán, mismo que municipalistas como Ochoa Campos consideran el primer municipio de carácter metropolitano de la Nueva España. El constituyente de 1917 y sus apasionados debates sobre el municipio libre, de gran altura parlamentaria, lograron introducir en el texto constitucional conceptos como la libertad política y económica del municipio, dejando a las leyes estatales todo lo relativo a la integración y funcionamiento de los ayuntamientos. Eso explica por qué el artículo 115 contemplara en su fracción primera, cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado. Posteriormente se irían anexando el texto constitucional federal, más detalles hasta quedar como el que conocemos hoy. En la actualidad, el síndico municipal existe como figura en todos los ordenamientos legales estatales, aunque con particularidades según la entidad, en esencia es la misma figura que surgió de las antiquísimas polirromanas. Para la Federación Nacional de Municipios de México, FENAM, el síndico es una autoridad electa que solamente existe en el modelo de gobierno municipal mexicano y en ningún otro país. Su función principal es la gestión administrativa del ayuntamiento, específicamente lo que compete a la fiscalización de los ingresos y egresos. Actualmente tiene la capacidad de desempeñar un rol relevante en la lucha contra la corrupción gubernamental y la posibilidad de modificar prácticas viciadas, por lo que su papel es de crucial importancia e interés para la comunidad municipal. Con el propósito de adecuar la función de la sindicatura al estándar constitucional y teniendo en cuenta tanto el espíritu original que da lugar a esta figura, así como sus atribuciones y obligaciones, es que nos resulta de suma importancia el que los síndicos gocen de voto en el cabildo, atendiendo a que son electos de forma directa y no en la planilla de regidores. Permítame, diputado, un segundo. Compañeros legisladores y legisladoras y público presente, por favor, guarden el debido respeto. Nos permitan continuar con el desarrollo de la sesión. Tengamos el respeto al compañero diputado que se encuentra en la tribuna, porque créanme que se escucha muchísimo ruido. Y esto se lo digo de conformidad con lo dispuesto por la fracción 21 del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Adelante, diputado. Gracias, Presidenta. Con el propósito de adecuar la función de la sindicatura al estándar constitucional y teniendo en cuenta tanto el espíritu original que da lugar a esta figura, así como sus atribuciones y obligaciones, es que nos resulta de suma importancia el que los síndicos gocen de voto en el cabildo, atendiendo a que son electos de forma directa y no en la planilla de regidores. La sindicatura debe asumir plenamente sus poderes de representación cívica en la dirección política de los municipios. Las limitaciones inconstitucionales a la cabal realización de su encomienda democrática son aberraciones que deben corregirse decididamente. No es posible que Chihuahua sea la única entidad federativa con municipios en el país en la que la sindicatura está indebidamente limitada, como si se tratase de un cargo de segunda categoría. El impedimento para que quien desempeñe la sindicatura vote en el cabildo contraviene la norma claramente establecida en el artículo 115, fracción primera, párrafo primero de la Constitución Federal, en la que se establece la participación conjunta de la Presidencia, las regidurías y la sindicatura en el gobierno de los municipios. El municipio es la base de nuestro sistema democrático de gobierno porque es la instancia pública más cercana a la ciudadanía, a sus intereses y preocupaciones cotidianas. Propugnamos que el ayuntamiento y la administración deban generar resultados cada vez más valiosos para todos los habitantes y para lograrlo es una condición que en el cabildo todos los representantes cívicos cogobernantes sean igualmente reconocidos. El ayuntamiento es la instancia de gobierno municipal que se integra por la Presidencia, las regidurías y la sindicatura y los cargos son de elección popular directa. El cabildo entonces es una corporación plural en la que todos sus integrantes deben contar con igual capacidad de actuación en la interacción colegiada, aunque tengan tareas diferenciadas. Es injustificado que el Código Municipal para el Estado de Chihuahua determine que quien desempeñe la sindicatura puede asistir a las sesiones del cabildo y participar con voz, en pero, está vedado que vote en las cuestiones sometidas a análisis y discusión. Esta disposición es notoriamente una pretensión ilícita de acotar la potestad representativa de la sindicatura, rebajándola a un deleznable nivel inferior. Es incongruente que en la legislación municipal se asevere que quien realiza la labor de la sindicatura pueda hacer comentarios, pero no votar, ya que esta acción es precisamente el instrumento máximo de expresión de la voluntad, que no sólo es individual, ya que tiene una dimensión representativa de la ciudadanía chihuahuense. Si la sindicatura, al igual que la presidencia municipal y las regidurías, fue electa por sufragio popular directo, ¿por qué se rebaja su ejercicio al papel de opinante, en vez de respetar el que le corresponde como decisora y representante social? Hasta ahora, todas las instituciones y los funcionarios han permitido que este inconstitucional estado de cosas continúe afectando el desarrollo político y comunitario, pero es justo marcar un alto y efectuar todas las acciones necesarias para preservar la constitucionalidad. Debemos impulsar la figura de la sindicatura para que quienes desempeñen ese puesto sirvan genuinamente a los intereses públicos, respaldados con su legítima facultad de voto y de participación en las cuestiones de gobierno del municipio, a fin de que jamás se considere al cargo como una simple dependencia de la administración. Por otro lado, debemos hacer las reformas necesarias para que la sindicatura tenga una autonomía real, lo cual, sin duda, compañeros diputados, reconocemos como una de las demandas más frecuentes de los ciudadanos, que se cuente dentro de los ayuntamientos con un contrapeso que garantice una mayor certeza en cuanto a la legalidad, transparencia y rendición de cuentas de los ayuntamientos de nuestro Estado. Al respecto, proponemos adicionar las siguientes facultades y obligaciones. Primero, presentar denuncias o querellas ante las autoridades competentes derivadas de las revisiones e investigaciones que se lleve a cabo y donde se presuma la comisión de alguna conducta tipificada como delito, sin detrimento de las facultades otorgadas al órgano de control interno. Segundo, procurar la participación ciudadana para que la ciudadanía supervise y vigile la realización de obras públicas y demás acciones del Gobierno Municipal, proporcionándole asistencia técnica y respaldo en atención a sus quejas. Atendiendo a lo antes expuesto y fundado, es que sometemos ante esta representación popular el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma la fracción primera y se adicionan las fracciones decimoctava y decimonovena al artículo 36B del Código Municipal para el Estado de Chihuahua para quedar reactado de la siguiente manera. Artículo 36B. El síndico tendrá las siguientes facultades y obligaciones. Primero, asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz y voto, salvo en aquellos casos que tuviera un interés personal directo, lo tuviera alguno de sus parientes con sanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o bien cuando por razón ejercicio de las funciones que la ley le confiere, se genere oposición de intereses. Décimo octavo. Fracción. Presentar denuncias o querellas ante las autoridades competentes, derivadas de las revisiones e investigaciones que lleve a cabo y donde se presume la comisión de alguna conducta tipificada como delito, sin detrimento de las facultades otorgadas al órgano de control interno. Fracción décimo novena. Procurar la participación ciudadana para que la ciudadanía supervise y vigile la realización de obras públicas y demás acciones del Gobierno Municipal, proporcionándole asistencia técnica y respaldo en atención a sus quejas. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 19 días del mes de abril del año 2018. Atentamente, la diputada Leticia Ortega Maynes y el de la voz, diputado Pedro Torres Estrada. Gracias, diputado. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Carlos Soto Prieto, quien presentará dos iniciativas. Gracias, diputado. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, presente. Un servidor, Blanca Amelia Gámez Gutiérrez y Carmen Rocío González Alonso, en nuestro carácter de diputados y diputadas de la 65a legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo previsto por el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como en los artículos 75 y 76 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, comparecemos ante este honorable Congreso del Estado de Chihuahua a presentar iniciativa con carácter de decreto para expedir la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua, conforme a la siguiente exposición de motivos. De conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura del documento en la parte del decreto con la petición de que el texto íntegro de la presente iniciativa se inserte al diario de los debates de la sesión. Con gusto, diputado. Gracias. Con motivo del proceso legislativo para la implementación del sistema estatal anticorrupción que inició con la aprobación de la Reforma Constitucional, se establecieron los cimientos jurídicos para una completa reingeniería institucional capaz de prevenir, sancionar y combatir eficazmente el fenómeno de la corrupción. La corrupción es un grave problema que amenaza la estabilidad y seguridad de las sociedades al quebrantar las instituciones, los valores de la democracia, la ética, la justicia, compromete el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. Tras la citada Reforma Constitucional, se facultó al Congreso del Estado para expedir las leyes necesarias para instrumentar el sistema estatal anticorrupción, entre ellas la que regula la organización y facultades de la Auditoría Superior del Estado y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los poderes del Estado y de los entes públicos estatales. Puesto que la fiscalización, rendición de cuentas y control de los recursos públicos constituyen uno de los pilares torales para el logro de los objetivos del sistema, combatir las prácticas nocivas en el servicio público, fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y consolidar un auténtico Estado de Derecho. En ese sentido, se propone ante esta Honorable Asamblea expedir una nueva legislación que fortalezca y rediseñe a la Auditoría Superior del Estado en sus principales funciones de fiscalización y rendición de cuentas, acorde a lo previsto por los artículos 83 bis y 83 ter de la Constitución Política del Estado, pero sobre todo conforme a las nuevas atribuciones que en materia de anticorrupción le corresponden como parte integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, así como la investigación y substanciación de responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos, así como de personas particulares vinculadas con faltas administrativas. La nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado, que ahora se propone, contiene una estructura de 10 capítulos integrados de la siguiente manera. El capítulo primero establece el objeto de la ley y su carácter de orden público, además incluye un glosario de términos novedosos, acordes a las atribuciones que en materia de combate a la corrupción se le asignan a este órgano técnico, lo que hace más asimilable el contenido de la norma, al evitar reiteraciones innecesarias. Por cuanto hace al capítulo segundo, se precisan las facultades y competencia de la Auditoría Superior del Estado, así como del procedimiento para la imposición de multas. Es de destacarse que dentro de las facultades otorgadas se integra la posibilidad de iniciar acciones legales ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o cualquier autoridad interna de las entidades fiscalizadas, cuando advierta actos u omisiones de las y los servidores públicos que redunden en perjuicio de la Hacienda Pública, así como la facultad para revisar el ejercicio fiscal en curso cuando medie denuncia previa autorización del auditor o auditora superior y de la Comisión de Fiscalización. También tendrá facultad para formular pliegos y observaciones de cargos y recomendaciones a los entes fiscalizables. En el capítulo tercero, se contiene la estructura de la Auditoría Superior del Estado. Las facultades de quien ocupe su titularidad, así como las áreas especiales y departamentos de las cuales se auxiliará para el correcto ejercicio de sus funciones, siendo las siguientes auditorías especiales de cumplimiento financiero del Gobierno del Estado y de los municipios, la Auditoría Especial de Desempeño, la Especial de Normatividad y Seguimiento, la Especial en Obra Pública y una Dirección General de Administración y Finanzas. Todas las áreas de auditoría especializada con la facultad para actuar como autoridad investigadora en materia de responsabilidades administrativas. Un capítulo cuarto, que regula lo relativo al proceso de auditoría y fiscalización superior. En el capítulo quinto, se precisa el contenido de los informes de resultados de la fiscalización. En cuanto al capítulo sexto, se establece lo relativo a las acciones y recomendaciones derivadas de la fiscalización, para que las entidades fiscalizables tengan conocimiento de aquellas que se encuentren contenidas en los informes notificados, de los cuales pueden derivar la promoción de sanciones ante la autoridad competente. En el capítulo séptimo, se regula la facultad de revisión de la gestión financiera de las entidades fiscalizables durante el ejercicio en curso, así como respecto a ejercicios fiscales distintos al de la cuenta pública en revisión. De igual manera, se reglamenta la presentación de denuncias ante la Auditoría Superior del Estado cuando se presuma el indebido manejo, aplicación o custodia de recursos públicos. El capítulo octavo contiene lo relativo a la Comisión de Fiscalización, como la responsable de coordinar y evaluar el funcionamiento de la Auditoría Superior. Un capítulo noveno, que establece la tramitación del recurso de reconsideración en contra de las multas impuestas por la Auditoría Superior del Estado. Por último, el capítulo décimo dispone que la Auditoría Superior contará con un área de transparencia y acceso a la información pública, que tendrá como obligación cumplir con todas y cada una de las estrategias, a fin de garantizar y hacer efectivo el adecuado y pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de conformidad con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua y la normatividad interna. Con la expedición de la nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua, se fortalecen las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado. Se realiza una reordenación sistemática de las normas que la rigen y se incluyen novedades jurídicas, acorde a lo que ahora establece la Constitución local en materia de combate a la corrupción, buscando consolidar instituciones que logren verdaderamente la tutela efectiva de los derechos fundamentales de las y los chihuahuenses. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos proponer a esta legislatura el siguiente proyecto con carácter de decreto único. Se expide la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua, con el objeto de reglamentar los artículos 83 bis y 83 ter de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como la organización, sus atribuciones y, en su caso, la expedición de los reglamentos o lineamientos internos que correspondan en la materia de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Transitorios, artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Artículo segundo. A la fecha de entrada en vigor de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua, todas las menciones a la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua previstas en las leyes locales, así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua. Artículo tercero. Con la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua, quedará abrogada la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua. Artículo cuarto. Los asuntos que se encuentran en trámite o por iniciar en la Auditoría Superior del Estado al entrar en vigor este decreto y que correspondan a las auditorías o revisiones de cuentas públicas del ejercicio fiscal del 2016 y anteriores, continuarán tramitándose hasta su conclusión, de acuerdo a las disposiciones vigentes al momento de las conductas señaladas en las observaciones. Artículo quinto. La Auditoría Superior tendrá un plazo de 180 días hábiles a la entrada en vigor de esta ley para expedir la normatividad interna a fin de dar certeza a sus actos de fiscalización, incluyendo en su caso el reglamento interior de la Auditoría Superior del Estado. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo a los 19 días del mes de abril de 2018, y firman el de la voz la diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez y la diputada Carmen Rocío González Alonso. Continúe, diputado. Gracias, diputada. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. El de la voz, Blanca Amelia Gámez Gutiérrez y Carmen Rocío González Alonso, en nuestro carácter de diputado y diputadas de la 65ª legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo previsto por el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como en los artículos 75 y 76 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, comparecemos ante este Honorable Congreso del Estado de Chihuahua a presentar iniciativa con carácter de decreto para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en lo relativo al nombramiento de quien ocupe la titularidad de la Auditoría Superior del Estado, conforme a la siguiente exposición de motivos. De conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura del documento en la parte del decreto con la petición de que el texto íntegro de la presente iniciativa se inserte al diario de los debates de la sesión. Adelante, diputado. Gracias. Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos para la eficaz implementación del sistema estatal anticorrupción es el de garantizar que quienes lo integren cumplan cabalmente con la independencia de criterio en su función, requisito indispensable para erradicar la impunidad en los actos de corrupción y construir un auténtico Estado de Derecho. Como es ampliamente conocido, esta legislatura tuvo a bien aprobar las reformas constitucionales ilegales que dan vida al sistema estatal anticorrupción, como la instancia encargada de coordinar a los entes públicos estatales, municipales y a la ciudadanía en la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción. Dicho sistema es operado por el Comité Coordinador Estatal, que a su vez se integra por las personas titulares del Comité de Participación Ciudadana, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Tribunal de Justicia Administrativa. Ahora bien, la reforma que ahora se plantea busca reglamentar en la Ley Orgánica del Poder Legislativo el procedimiento que para la designación de la persona titular de la Auditoría Superior del Estado prevé la Constitución Local en el artículo 83 bis, es decir, mediante un mecanismo que involucra la participación ciudadana a través de un panel de especialistas en las materias de control, auditoría financiera y de responsabilidades, toda vez que debido a la naturaleza de sus atribuciones es menester que su designación no esté sujeta exclusivamente a la voluntad política de las personas en turno, sino que sea la participación social la que coayuve en su designación, de tal modo que pueda actuar autónomamente en sus funciones. De ello resulta necesario establecer en la Ley las disposiciones que normen este proceso especial de designación. En primer término, el panel de especialistas deberá quedar integrado por nueve personas, de las cuales cinco serán nombradas por el Poder Legislativo y cuatro por el Poder Ejecutivo como un mecanismo de control democrático. Una vez integrado el panel de especialistas, éste deberá emitir una convocatoria pública con el objeto de invitar a participar a todas aquellas personas que cuenten con el perfil idóneo para ocupar el cargo. Bajo esta dinámica, se promueve la participación ciudadana y se abona a la profesionalización e independencia que deben revestir las actuaciones de este órgano técnico. En dicha convocatoria, deberá establecerse la metodología, plazos y criterios que se aplicarán durante el procedimiento de selección, garantizando la igualdad de oportunidades a las personas participantes y, sobre todo, la publicidad y transparencia de sus actuaciones. Asimismo, durante el procedimiento deberán realizarse evaluaciones y entrevistas públicas a las personas aspirantes, mediante las cuales cualquier persona interesada pueda verificar el perfil y experiencia profesional de quienes participen. De ahí que, desahogando el procedimiento respectivo, el panel integrará una terna con las personas mejor evaluadas para ser presentada ante el Pleno del Congreso y este, a su vez, mediante el voto de cuando menos las dos terceras partes de las y los diputados presentes, elija a la persona que deba desempeñar el cargo de titular de la Auditoría Superior del Estado. Resulta necesario destacar que este novedoso mecanismo de designación tiene como propósito eliminar la discrecionalidad e imposición política que, durante años, se ha venido practicando en los nombramientos de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de aplicar la ley y que, debido a la naturaleza de sus atribuciones, constituyen un pilar fundamental en el combate al fenómeno de la corrupción. De modo semejante, sucede con la designación de quien ocupe la titularidad de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, toda vez que la Constitución Local prevé una metodología similar a la señalada en párrafos anteriores, es decir, el Poder Legislativo deberá designar a cuatro especialistas en materia de combate a la corrupción para integrar el panel que habrá de integrar la terna de aspirantes a ocupar la Fiscalía Especializada ya referida. En ese sentido, se adiciona un artículo 222 bis al título do décimo de la normatividad que rige al Congreso en lo relativo a la elección de servidores públicos. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos proponer a esta legislatura el siguiente proyecto con carácter de decreto. Artículo primero, se reforman los artículos 66, fracción décima, 125, 128, segundo párrafo, 133 y sus fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Se adicionan al artículo 133 las fracciones sexta, séptima y octava y el artículo 222 bis, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Transitorios, artículo primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Artículo segundo, los poderes ejecutivo y legislativo deberán designar a los integrantes del panel de especialistas para participar en el procedimiento de selección de la persona titular de la Auditoría Superior del Estado dentro de los 30 días naturales siguientes a la de su entrada en vigor. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo a los 19 días del mes de abril de 2018. Nada más que agregar, diputada. Gracias, diputado. Sí, adelante la diputada Isela Torres. Señores diputados, señora presidenta, quiero solicitar que por la importancia que tiene este órgano para el Congreso del Estado, este sea turnado a la Junta de Coordinación Política. Nosotros hemos dejado que la comisión esta especial que se hizo para el sistema estatal anticorrupción, tomaran algunas decisiones y nosotros hemos visto que desgraciadamente, por más porras que se echen, pues las cosas no han salido bien. El hecho de poner, dice que sociedad civil a hacer propuestas, ya nos demostró que no nos da de ninguna manera la seguridad de que sean las mejores personas. Nosotros vemos que muchos de los que participaron en el sistema estatal anticorrupción, tienen claramente militancia en el Partido de Acción Nacional, entonces no son sociedad civil y no están alejados de los intereses que en este momento pudiese haber para que este órgano, que es un órgano de auxilio para el trabajo que debe realizar el Congreso, entonces por eso mi solicitud para que esto, como es una facultad en este momento, el que el auditor sea nombrado por la Junta de Coordinación Política, yo pido que este tema, y es muy probable que tenga relación con la anterior iniciativa del diputado, que lo manden por favor a discusión a la Junta de Coordinación Política. Adelante, diputado Jorge Soto. Bien, en principio, digo, habría que saber de qué se trata la iniciativa que hoy se presenta, no es una ley completita, la nueva ley de fiscalización que vendría a sustituir nuestra actual ley de auditoría, no nombra ni en su caso la Comisión Especial Anticorrupción al nuevo auditor o nueva auditora, es todo un proceso con paneles especialistas que ya aprobamos en nuestra propia constitución local desde julio, es un proceso que se lleva buscando justamente mayor participación, en todo caso la Comisión Especial Anticorrupción estará proponiendo un dictamen de toda la ley, no nada más de nombramientos, de hecho la Comisión no hace ningún nombramiento ni presenta ninguna terna, eso lo hará un panel de especialistas que luego votaremos por dos terceras partes aquí, solo trabajará en un dictamen donde por supuesto diputadas, diputados, sociedad en general están invitados a enriquecer esta propuesta a la cual todavía le queda un buen camino por recorrer, solicitar aquí que se turne a la Junta de Coordinación Política cuando la propia Junta de Coordinación Política toma un acuerdo que se votó en este pleno para formar una Comisión Especial Anticorrupción para ver justamente la legislación secundaria que tiene que ver con esta materia, pues sería un despropósito, una incongruencia ante la propia propuesta que hace unos meses hizo la Junta de Coordinación Política. Esta comisión aprobada por la Junta y por este pleno, justo era para recibir todas estas propuestas, todas estas iniciativas y que estén en armonía con ellas mismas y no encontremos contradicciones. Finalmente, Presidenta, quien tiene la responsabilidad y la atribución de pasar los turnos es usted, quien ostenta la presidencia del Congreso, yo le pediría que en congruencia con la propia naturaleza del tema, pues por supuesto yo estoy seguro que usted con todo el sentido común del mundo, llegado el momento lo turnará a la comisión que corresponde, que es definitivamente la Comisión Especial Anticorrupción, que dicho sea de paso, aparte de que fue un acuerdo de este pleno, pues tiene una composición plural. Gracias, diputado. Sí, diputada Isela Torres. Bueno, pues me da muchísimo gusto que aparentemente sea algo tan inocuo, pero nosotros ya vimos que cuando le dimos la oportunidad a este experimento maravilloso, porque en Chihuahua íbamos a tener el mejor sistema estatal anticorrupción, se les batió muchísimo y ahorita con esa bandera que se están envolviendo de que son pioneros en el combate a la corrupción, pues vemos que no es. Entonces, pues para evitar el seguir siendo el admerreír de la ciudadanía y de los periodistas y de todo, pues por qué no nos permiten si no tiene algo oscurito o si no tienen ya también el nombre del osito escondido. Entonces, pues déjenos participar, porque ahorita lo que tienen que reconocer es que lo que ya se nombró del sistema estatal anticorrupción se les batió y feo. Y ahí están con su disque, personas, sus ciudadanos, pero que son pura gente que pertenece a un partido político. Gracias. Gracias. Sí, tiene la palabra el diputado Rubén Aguilar, ya la había pedido con anterioridad, la diputada Leticia Ortega, el diputado Jorge Soto y el diputado Alejandro Gloria. Gracias por invitarnos a nuestra casa. El diputado Soto habla como si fuera dueño del Congreso. Yo creo que este es un asunto, pues, que debe de tratarse con sentido común para evitar que caigamos en el ridículo de pelearnos por cosas que aparentemente no queremos. Yo diría que manipular el asunto de presentar una iniciativa, de plantear que se conduzca por un camino controlado para invitarnos a que 15 minutos después de la votación nos mayoriten con 16 votos, porque, bueno, el Congreso está siendo mayoriteado por 16 votos y otros que, como dice Andrés Manuel, están presionados por el poder público. Digo, y consiguen 17. Yo no quiero insultar a nadie diciendo que se venden. Lo que digo es que en este Congreso no se está resonando para tomar decisiones. Miren, yo les quiero recordar curiosidades. El asunto este de la idea, de la historia de los Juanitos, la conozco más o menos cercano porque fue un asunto del Partido del Trabajo, donde se puso un candidato simulado para que votaran por Juanito y valieron los votos para Clarita. La cosa que fue conocida por todo el país es una de las ridiculeces que hay en este proceso democrático de México. Evidentemente, el asunto de Nachito no ha sido tan famoso. El error de Nachito fue haber aceptado, ser postulado por una tendencia que no le respondió, que no nada más lo quitó, sino que lo amenazó. Yo creo que Nachito todavía tiene miedo de algo, pero evidentemente, como no somos investigadores de los miedos de la gente, lo que tenemos que decir es una ridiculeces lo que pasó con este asunto. Tenemos una auditoría superior del Estado que no tiene titular, que aquí se han manejado la insistencia y la terquedad de seguirlo dejando ahí para que esté usurpando de manera descarada, abierta, totalmente inoperante el asunto del manejo de una institución que es parte del Congreso. Miren, quien tiene facultades para hacer la fiscalización, digo no facultades, tiene la obligación, es el Poder Legislativo o se hace el Congreso, o se hace todos nosotros. Es una obligación tremenda, el gobierno se divide en tres poderes, ustedes se acuerdan cuando estudiaron primaria ahí en su rancho, se divide en tres poderes y cada poder es autónomo del otro y pocas cosas le tocan a los diputados, a los diputados les toca legislar, o sea, venir a levantar el dedo y le toca también gestionar, o sea, pedirle limón a los funcionarios que tienen recursos en sus tesorías para que hagan algún beneficio a la gente que representan. Entonces, si alguien de un rancho tiene un diputado, pues viene y le ruega que haga la gestión. Entonces, la tremenda facultad del Congreso, que es la facultad de crear leyes, es pues una cosa que ustedes también recordarán, está demeritada con el asunto este, pues no nada más de los votos del PRI, de los dedos del PRI, de los mecanismos estos de contabilizar las cosas por bloques, donde la gente no piensa, se va por el lado de los bloques, ¿cuántos son? Son 16 diputados, entonces no vota más que el PRI el PAN y obviamente alguien que lo apoya más. Esto es una ridiculez a la que hay que nosotros mencionar para evitar que sigamos por ahí. Yo creo que discutir asuntos importantes es una cosa necesaria que significa las relaciones entre nosotros, para que no nos andemos golpeando de necesidad. ¿Qué miedo se tiene a poder procesar y discutir entre este pequeño grupo de diputados temas tan importantes como la facultad y obligación del Congreso de fiscalizar todos los recursos públicos que tienen todos los entes públicos, todas las presidencias municipales, todos los organismos que manejan recursos públicos, deben de ser auditados, dice la ley, por el Congreso, no tiene nada que meterse aquí al Ejecutivo, tiene prohibido meterse. Ustedes saben que no cumple esa prohibición, ustedes saben que no nada más se mete en eso, sino que nos tiene que tener una ridiculez de que una comisión sencilla subordinada de este Congreso, que es la auditoría, bueno, no tiene cabeza y nos tiene impuesto ahí el oso. Yo no sé si puede también ser famoso este asunto, pero este es un asunto de una ridiculez a la que hay que hacer pues algo como reconducción de las cosas. Yo le propongo a los del PAN, que dejen que se discute entre todos, miren, propondría que estas cuestiones se vayan a la comisión, a la comisión de todos los partidos, y por supuesto que revisemos todas las iniciativas. El diputado Soto tiene derecho a venir a decir que va a renunciar a la facultad del Congreso para que ya no nombre auditores y para que ya no revise las cuestiones, pero él puede hacer proposiciones. Entonces, nosotros tendríamos la idea siguiente, hay que revisar con lupa que en estas iniciativas del diputado Soto no venga una trampa donde le resten facultades al Congreso en cuanto a su obligación de fiscalizar y a la cuestión de manejar el control de la fiscalía y el nombramiento de sus titulares, incluyendo el jefe. Y por supuesto, en este asunto, con una recomendación al diputado, al señor gobernador, de que ya no se metan tan descaradamente las cosas, hace caer en ridículo a este Congreso, necesitamos que se entienda que no somos empleados de ningún elemento de coraje, ninguna oficina oscura del Poder Ejecutivo, nosotros tenemos que decir, el Congreso tiene que respetar sus facultades mínimas. Entonces, si el diputado no trae ninguna propuesta sospechosamente equivocada, bueno, no tiene por qué tenerle miedo a que esto se discute desde el principio, porque quieren planear la carretera desde antes y con las decisiones para venir a ganarnos por 17 votos más uno. Yo diría que se vaya la Jocopo, y además que la Jocopo informe de tiempo en tiempo al Pleno de qué está pasando para evitar que seamos ridículamente recordados como la legislatura de Nachito. Gracias. Gracias, diputado. Sí, estamos hablando de la segunda iniciativa que presentó el diputado Jorge Soto. Sí tiene el uso de la voz… ¿Dónde está el micrófono? Acá. La diputada Leticia Ortega. Bueno, miren, ya sabemos todo lo que sucedió en aquella época en la que se instala el auditor. Sí, la verdad hubo diferentes anomalías y es por eso que estamos en esta situación. Ahora, la auditoría es una instancia que depende del Congreso y nosotros aquí, la fracción parlamentaria de Morena, estamos de acuerdo en que todas las fracciones parlamentarias pues tengamos que ver en este procedimiento, podamos participar de manera abierta en este procedimiento para poder elegir al auditor de manera legal, porque efectivamente pues estamos incurriendo en una falta. Yo opino que dejemos de lado los adjetivos y los calificativos y vamos a ponernos a trabajar todos juntos todas las fracciones en poder elegir al nuevo auditor, por lo tanto nosotros estamos de acuerdo en que la Junta de Coordinación Política pues sea la que lleve a cabo este procedimiento. Me gustaría que tomaran en cuenta esa propuesta porque no nos gusta que nos aíslen, que no se nos tome en cuenta como una fracción, hay a todas las fracciones, o sea que necesitamos estar todos, todas las fracciones políticas de este Parlamento, de este Congreso, pues estar en los procesos de decisión efectivamente para tomar al mejor, para poder elegir al mejor perfil que va a tomar esta gran responsabilidad en la auditoría. Y pues te lo decimos, la fracción parlamentaria de Morena lo ponemos en la mesa y me uno pues también a las iniciativas de la fracción del PRI y del PT, pues para poner esta iniciativa en la mesa de que el proceso de la selección y de este proceso para seleccionar al auditor de manera formal, de manera legal, pues sea en la Junta de Coordinación Política. Gracias diputada. Sí, adelante el diputado Jorge Soto y posteriormente el diputado Alejandro Gloria González. Procuraré serlo, gracias diputada, procuraré ser lo más claro posible. Esta discusión surge de una propuesta de la diputada Marisela Torres para mandar este par de iniciativas a la Junta de Coordinación. Perdón, yo tengo una duda, yo entendí que es la segunda iniciativa, ¿sí? ¿O estoy...? Lo que pasa es que la primera también va a tener relación porque modifican algo de la ley orgánica donde habla precisamente de la auditoría también. Entonces, yo creo que sí va... Tienen relación las dos y deben de ser las dos analizadas de manera conjunta, para evitar sorpresas. Bien, insisto, es facultad de la presidencia, pero digo nomás aclarando, este congreso trabaja a través de comisiones para analizar, discutir, debatir iniciativas. No sé en qué momento está pasando, a lo mejor tiene que ver con una confusión, mandar a la Junta de Coordinación Política una iniciativa de ley y una iniciativa de reforma a otra ley. Para eso están las comisiones que nosotros mismos conformamos. ¿Qué tiene que ver esto con la Junta de Coordinación Política? En todo caso, cualquier iniciativa podría ser sujeta de mandarla a la Junta de Coordinación Política que tiene otro tipo de facultades, de atribuciones y de responsabilidades. Finalmente, esta es una iniciativa, la parte del nombramiento es una parte de la iniciativa de ley que estamos presentando la diputada Rocio González, la diputada Blanca Gámez y un servidor. Como desde el principio que se conformó a propuesta de la Junta de Coordinación Política aprobada por este pleno una comisión especial en materia de combate a la corrupción, pues es justo ahí donde debe recaer. Y desde el principio, desde los primeros trabajos que se han realizado en esta comisión, cada una de las diputadas y diputados han sido invitados a nuestra propia comisión, a los procesos que hemos llevado. Yo preguntaría de verdad, tanto interés que tanto de las diputadas y diputados que estamos tan interesados en este momento, en este tema, vinieron, por ejemplo, a ser testigos o a presenciar el trabajo que hizo la Comisión Especial Anticorrupción, por ejemplo, en las entrevistas para la comisión seleccionadora. La Junta de Coordinación Política no es un espacio donde se va a discutir, debatir o analizar una iniciativa de ley. Para eso tenemos nuestras comisiones. En principio, por supuesto que esta es una iniciativa sujeta a enriquecerse, a debatirse y analizarse. Por supuesto que yo estoy en el mejor de los intereses, de que esto salga lo mejor posible, que salga en consenso. Y finalmente, la propia iniciativa y nuestra propia Constitución marca literal y claramente la decisión final para este nombramiento, lo hace este Congreso, por dos terceras partes. Entonces, no sé qué más tenga que aclarar, la Junta de Coordinación Política no es la instancia para discutir una iniciativa de ley. Probablemente ni siquiera hay un precedente de esto. Gracias. Adelante, diputado Alejandro Gloria. Bueno, yo creo que para comenzar, hablar de ley, para hablar de ley, pues hay que conocer la ley. Y por supuesto que la ley faculta a la Junta de Coordinación Política a discutir cualquier tema en relación al Congreso del Estado de Chihuahua. Y creo que así lo dispone y creo que así lo marca en el caso de los congresos locales de todas las entidades del país. Claro que estamos facultados, claro que pudiera ser o debería de ser una buena disposición al diálogo. Hablar del tema anticorrupción, ustedes lo dicen con una simpleza que lo manchan. Hablar de anticorrupción es tener muy claro el proceder y cómo vamos a accionar y cómo vamos a ir designando a la gente responsable de hacer las auditorías correspondientes para que no nos estén transando y no nos estén embolsando dinero que no les corresponde y que el dinero que nosotros ejecutamos a través de estos congresos se aplique realmente y llegue a ser materia efectiva en el Estado. Hablar de anticorrupción no es nada más traerlo como una bandera política. Hablar de anticorrupción es tener una integridad tanto intelectual como física que nos permita aunar a la situación tan grave de este país y a la situación tan grave en relación a toda la corrupción que se ha manifestado en los últimos años. Pero esa corrupción ha sido pública y ha sido suficientemente discutida por todo el mundo porque hay medios de comunicación que ahorita lo permiten. Antes no se veía antes no se escuchaba pero nosotros tenemos la responsabilidad de entrarle a este tema con una verdadera responsabilidad. Le recuerdo diputado el auditor superior es una facultad del Congreso del Estado que se vio corrompida por acciones unilaterales. Yo le pregunté a usted en alguna ocasión en la Junta de Coordinación Política y ahí están los videos y que se aclare si el auditor superior estaba formalmente constituido y que estaba vigentemente en labores y usted contestó a lo cual que sí que estaba totalmente facultado y que inclusive se había hecho la formal consecución pública digamos a través de los diarios oficiales donde se denostaba este cargo oficialmente. Yo le digo y le recuerdo que es el auditor actual es un usurpador está en un cargo y desempeñando labores que no le corresponden porque no fue debidamente nombrado está firmando documentos que pueden comprometer el día de mañana la acción de este Congreso están firmando documentos donde no hay una oficialización donde no hay un verdadero responsable si acaso será el responsable del despacho pero no es oficialmente el auditor superior del Estado eso téngalo muy claro para hacer esta nueva determinación o lo que ustedes pretenden hacer es de nueva cuenta saltarse a este pleno saltarse a este Congreso y llevarlo a la comodidad de convocar a un grupo de expertos como ustedes lo dicen un grupo de eruditos y como su mismo gobernador lo dice el grupo de intelectuales que quienes son yo creo que son tres o cuatro cuates de él ¿si? al final del día aquí todas las acciones que nosotros cometemos son acciones públicas y que de igual modo tiene la opinión de una persona que tenga un interés en particular y que sea taquero al intelectual que ustedes quieren convocar aquí es una materia de interés público y que tenemos que prestar oídos todos nosotros a las necesidades reales que tiene este Estado ¿y cuáles son esas necesidades reales? que no se sigan robando el dinero y que no se sigan robando el dinero nadie de ningún partido y de ninguna bandera ir e ir en contra de eso ¿qué tenemos que hacer? tomar determinaciones claras para hablar y tener claro el tema de anticorrupción simple y sencillamente tenemos que actuar nosotros como diputados y tener obviamente ahorita las manos limpias para poder designar a esta persona y que el día de mañana no se vea manchada esta situación yo creo y le conmino a que verdaderamente se discuta este tema a profundidad si ustedes quieren volverlo a llevar al voto ponderado llévenlo llévenlo sigan manchando su plomaje sigan ensuciando solitos si quieren ahí también pueden ganarlo ¿cuál es el problema? si quieren ahí su coordinador puede utilizar su voto ponderado y ganar y llevar al auditor al que quieran y poner a modo no les molestaba tanto la situación federal del fiscal carnal no se expresaron con toda su fuerza y aquí ¿qué están haciendo? poner su auditor carnal y poner su tribunal carnal y poner a quien más quieren de carnal para seguir haciendo sus fechorías por favor no somos unos niños gracias diputado si el diputado René Friado en como gracias diputada y finalmente el diputado Villarreal también y el diputado Soto finalmente hay la diputada que saltó a gracias diputada este es un tema muy importante para nuestra entidad por este tema precisamente todos los que integramos este congreso en meses pasados hemos andado en boca de todos por las cosas que ocurrieron yo coincido con lo que mis compañeros han expresado ahorita y yo invitaría para que esta iniciativa si pasará ciertamente a la junta de coordinación política para que pueda ser debatida para que pueda ser analizada por todas las fuerzas políticas y que todos compartamos la responsabilidad de este tema tan importante entonces esa es nuestra solicitud presidenta de que pase a la junta de coordinación política y ahí se analice con mucho detenimiento este tema gracias diputado se adelanta el diputado Jesús Villarreal si gracias diputado creo que bueno el diputado habla de conocimiento de la ley yo creo que no nos hemos metido y argumentar aquí que cumplimos la ley pues estamos faltando a ella desde el momento que estamos tratando de pasar una comisión que creamos específicamente para este tipo de temas y la misma ley orgánica establece que por el incumplimiento de la comisión será facultad de la junta de coordinación política y yo no veo incumplimiento ni omisión dentro de la misma comisión yo sí pediría diputada que estableciéramos claramente claramente aquí y no a capricho de decir que queremos participar si queremos participar todos los diputados tenemos la libertad de participar en las comisiones que queramos podemos influir con nuestros propios asesores técnicos nosotros mismos personalmente podemos estar ahí yo creo que no ha habido misión por parte de la comisión y se ha demostrado que se trata de impulsar ahora bien la comisión no va a imponer lo acaba de decir claramente el diputado Soto y si escucharon la iniciativa se establece un panel un panel que van a nombrar a las ternas yo creo que no estamos influyendo en absoluto ni debemos de politizar un tema tan importante como ustedes nos lo acaban de decir gracias si la diputada bueno Jorge Soto ya que está ahí la diputada Cristal Tobar Jorge Soto y la diputada Isla Torres gracias presidenta para aclararle de las facultades que tiene usted como presidenta y en parte también comentarle al diputado Jorge Soto porque dice que la comisión la junta de coordinación política no tiene la facultad para analizar los temas pues la verdad es que sí y la ley orgánica dice en su artículo 66 que corresponde a la junta de coordinación política dictaminar los asuntos que le sean turnados por la presidencia de la mesa directiva quienes dictaminan o quienes analizan en las comisiones son los diputados y quienes integran la junta de coordinación política son los diputados se han hecho varios dictámenes si usted lo sabe en la junta de coordinación política no veo por qué esta no se pueda dictaminar en la junta de coordinación política ahora se va a hacer otro panel con ciudadanos destacados que van a invitar ¿quién? ¿el congreso? ¿y quiénes van a asistir? ¿los destacados panistas intelectuales que han ido a todas las otras comisiones y las han integrado? porque es cierto que hubo mucha participación pero si contamos que los ciento setenta y tantos participantes el noventa por ciento eran panistas entonces a quienes les estamos abriendo esta participación es exclusivamente a los panistas a mí me parece muy extraño que usted no se acuerde que cuando eligieron a una comisión cometieron un error fatal con su presidente y que incluso aquí se hizo un posicionamiento por la junta de coordinación política para que lo destituyeran y usted estuvo en la junta de coordinación política cuando pasó esto y además estaba de acuerdo por como fue electo vamos a dar nuevamente la facultad de eso ahora no se preocupe si se rompen los acuerdos de la junta de coordinación política no será el primero hay muchos acuerdos por la junta de coordinación política que acción nacional no está respetando lo va a poner caso específico de la ley de juicio político y declaración de procedencia se acordó por la junta de coordinación política que fuera ella quien discutiera esa ley y fue acción nacional quien no lo respetó despreocúpese la junta de coordinación política si lo puede dictaminar y la petición si quiere usted verse plural con los ciudadanos pero también con los diputados que representamos a los ciudadanos y a las opiniones de los ciudadanos que se vaya a la junta de coordinación política es la comisión más plural que existe adelante diputado Jorge Soto gracias diputado la junta de coordinación política no es una comisión es justamente una junta de coordinación política no quita que cualquier diputada y diputado pueda participar en cualquier comisión diciendo lo que quiera enriqueciendo como quiera opinando como quiera para enriquecer cualquier iniciativa en cualquier comisión no desnaturalicemos los trabajos de la junta de coordinación política ni tampoco desnaturalicemos los trabajos que se hacen al interior de las comisiones refirió el diputado Gloria hay que en el combate a la corrupción hay que ser responsables y serios por supuesto esto tiene que ser mucho más que palabras en este sentido me siento con toda la autoridad moral porque yo sí he presentado denuncias muchas bien fundamentadas que han derivado en detenciones la comisión de fiscalización que presido como nunca en la historia del congreso de chihuahua pasó vista a la auditoría para que denunciara por la vía penal civil o administrativa a 26 entes fiscalizables y juntan 5 o 7 años del congreso no juntan lo que hicimos en un solo año por supuesto esto lo agradezco también a los miembros de la comisión de fiscalización que nos acompañaron en esto y a este pleno que aprobó dar estas vistas finalmente es una iniciativa que acabo de presentar y todo surge de la petición de un retorno iniciativa que estoy seguro no conocen quienes hoy la están discutiendo porque la acabo de presentar no la subí en un portal en internet valdría muy bien la pena que primero lean la iniciativa como se refiere en esta parte que tanto ocupa y preocupa que tiene que ver con el nombramiento y cómo se hace lo del panel de especialistas y seguro que diputadas y diputados tendríamos muchos mejores argumentos conocimiento de causa de lo que está discutiendo en principio esto surgió de un retorno de la solicitud de turnar no un retorno la solicitud de turnar que insisto es en principio facultad exclusiva de la presidencia en quien yo tengo toda la confianza que tendrá todo el sentido común razonará muy bien cómo mandar a este turno que definitivamente tiene que ir a la comisión especial anticorrupción donde por cierto el partido verde tiene una representación y quien participó por ejemplo en todo lo que tuvo que ver con el nombramiento de la comisión de selección que por cierto también se aprobó en este pleno es cuanto finalmente tiene el uso de la palabra la diputada Isela Torres en primer lugar en el pleno se pueden hacer las propuestas y se pueden hacer los comentarios que los diputados queramos para eso somos diputados si nos quieren venir a dar clases de cómo deben de hacerse las cosas pues yo creo que no si tuviesen verdaderamente en el trabajo que se ha presentado excelentes resultados y si no se hubieran reído de nosotros todos los chihuahuenses con las decisiones que se han tomado con este órgano pues no mire el que ustedes estén tratando de sacar supuestamente tan buenos resultados en el tema anticorrupción yo les quiero decir que ninguno de los ordenamientos que han dado para que se dé vista a la fiscalía se ha hecho y saben por qué porque el oso Valenzuela no tiene no puede no es el auditor le pusieron ahí ustedes dicen no tiene personalidad ustedes lo pusieron como encargado yo no sé quién de aquí del congreso podía darle este el título de encargado pero no hay encargado no tenemos auditor entonces aunque manden cientos de gente de requerimientos supuestamente para que de vista no pueden quién va a ir con la personalidad de quién de quién se arroja en la bandera de la anticorrupción aquí que creen que están descubriendo el hilo negro insisto esto no es ni de partidos políticos porque ustedes han tenido tienen y van a seguir teniendo actos de corrupción lo malo es que la justicia la haga nada más en los huellos de su compadre no en los propios y otra cosa les quiero decir que quien se asusta de que aquí se politicen las cosas yo les pregunto pues entonces que son ustedes mecánicos vendedores de burritos porque yo soy diputada y yo defiendo a una parte de la población que piensa como yo y a la que yo represento porque toda la vez que saco algún tema que les duele o que les raspa sacan con que se politiza y más se va a politizar pero saben por qué si no quieren politización vayan y consigan un puestecito de burritos y pónganse a vender burritos porque aquí tienen que aguantar aunque no les guste porque somos diputados y porque podemos pedir y decir lo que queramos aunque aparentemente porque aquí hay gente que supuestamente este son inmaculados ya he conocido algunos inmaculados en mi vida política y algunos les hemos tirado la uriola porque les hemos demostrado que son una abuela de mañosos y eso va a ser lo que va a terminar aquí porque no pueden pensar ustedes que porque son azules y porque tienen el discurso son dueños de la verdad entonces sigo con mi solicitud y cuantas cosas sean necesarias que politicemos como dicen ustedes lo vamos a hacer si diputada rocío gonzález diputada presidenta este yo estoy de acuerdo con la diputada y cela torres cuando menciona que también y que todas y todos somos diputados y me parece una medida discriminatoria de estos 33 diputados al querer pasar ciertos asuntos siempre a la junta de coordinación política porque según ahí tienen representación a mí ustedes mismos me lo han señalado en pasillos y fuera de ellos que me gusta ser muy metiche y ando en todos y hasta en comités y comisiones que no me corresponden que si me corresponden por supuesto soy diputada y coincido con usted diputado al momento de solicitar aquí en este pleno que se vaya a la junta de coordinación pues nos dejan fuera a los demás y yo creo que la comisión especial ahí podemos todos participar yo he participado y aquí está el diputado de Berquesada y Jorge Soto que preside la comisión especial anticorrupción yo participé en esa comisión cuando se construyó la ley precisamente del sistema estatal anticorrupción entonces si la comisión es abierta y tienen tanto interés pues creo que va a ser una comisión especial que va a turnar van a votar cinco pero podemos estar todos ahí participando proponiendo porque todo lo limitan a la junta de coordinación política porque los temas importantes los quieren subir ahí y nos dejan fuera los demás y todas y todos somos diputados yo le pediría a la presidencia que y me sumo ahí a la petición del diputado Jorge Soto si la presidencia es quien tiene la facultad se analice y este mismo pleno acordó hace unos meses crear esta comisión precisamente para dar este seguimiento yo le pediría que fuera la presidencia que analizara debidamente ambas propuestas y las turnara a la comisión que este propio pleno creó para tal efecto es cuanto diputada presidente gracias diputada si diputada no hay que desaprovechar por alusiones muy directas pues que mal que teniendo esa capacidad que tienes de andar en tantas comisiones porque la verdad es que las cosas que hizo la comisión anticorrupción pues salió mal hay que reconocerlo les crecieron los enanos tuvieron que cambiar a la persona está más que reconocido que hay el 90% de la gente que vino a inscribirse pues son del partido de ustedes que el día de hoy con los panelistas que ustedes van a proponer pues va a pasar lo mismo y entonces como es un órgano de aquí del congreso pues lo más lógico pues es que los diputados estemos en la junta de coordinación que no estamos discriminando a nadie porque ahí estamos todos las fuerzas políticas si no confían en su coordinador que muchas de las veces no confían pues ese no es problema de nosotros porque a mí mis compañeras si me apoyan entonces yo creo que si verdaderamente no tienen nada que esconder quieren que las cosas salgan pues yo creo que nos van a permitir el hecho de que este sea con la participación de todos yo creo que ya está suficientemente discutido el tema ya permítanme que está suficientemente discutido el tema es un tema que esta presidencia recibe los comentarios de todos y en su momento estaremos pasándolo a quien consideremos nosotros que sea lo más viable estas estas iniciativas enseguida se concede el uso de la tribuna a la diputada Imelderene Beltrán Amaya con su permiso diputada presidenta honorable congreso del estado presente la suscrita en mi carácter de diputada de la 65ta legislatura del honorable congreso del estado integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional con fundamento en lo dispuesto en artículo 64 fracción segunda 68 fracción primera de la constitución política vigente para el estado de Chihuahua así como los artículos 167 fracción primera y 169 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Chihuahua acudo ante esta honorable representación popular a presentar iniciativa con carácter de decreto a fin de expedir la ley de fomento a la lectura y el libro del estado de Chihuahua lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos diputada presidenta de conformidad al artículo 176 de la ley orgánica del poder legislativo le solicito autorizar la dispensa de la lectura de la exposición de motivos y del decreto de la presente iniciativa a fin de dar lectura a un resumen del mismo y se inserte íntegramente al diario de los debates con gusto diputada adelante gracias diputada presidenta el desinterés y falta del hábito de lectura representa hoy día uno de los problemas más importantes a resolver en el contexto nacional e internacional incluso en los países clasificados como de alto desarrollo cada 23 de abril se conmemora a nivel internacional el día del libro con el objetivo de fomentar la lectura la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor en este día se anima a todos a descubrir el placer de la lectura y en particular a los jóvenes también se pretende valorar las contribuciones de los escritorios quienes han impulsado el progreso social y la cultura con motivo de dicho conmemoración es que el día de hoy acudo a este honorable congreso del estado a presentar iniciativa para el fomento a la lectura y el libro de acuerdo con recientes cifras de la unesco méxico ocupa el penúltimo lugar en el consumo de lectura calculándose que en promedio un mexicano lee menos de tres libros por año y dedica tres horas a esta actividad el hábito de la lectura es un elemento fundamental y estratégico en el desarrollo de una comunidad así como en el bienestar de los ciudadanos pues además de incrementar el aprendizaje desarrolla otras facultades del intelecto y es el medio idóneo para que la sociedad pueda conocer la cultura propia la forma histórica de solucionar conflictos y de actualizar sus conocimientos debido al gran auge de los instrumentos informáticos y electrónicos en la actualidad el reto es preservar la lectura en la formación de las nuevas generaciones ya que el libro ha evolucionado hasta convertirse en un instrumento de nivel tecnológico que puede ser expresado en términos digitales o electrónicos cualquiera que sea la modalidad de la lectura se debe señalar que el libro seguirá exigiendo habilidades lectoras para lograr su pleno aprovechamiento a nivel federal existe la ley de fomento para la lectura y el libro igualmente los estados de Coahuila Colima Chiapas Michoacán Durango y el Distrito Federal en nuestro estado dentro de la ley estatal de educación en su artículo 116 se establece como parte de las funciones de la autoridad educativa estatal la de implementar políticas públicas programas proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura de la entidad sin embargo no se cuenta con un cuerpo legal que establezca los criterios para aplicar e implementar dichas políticas y programas así como las atribuciones y facultades del gobierno estatal y municipal con esta iniciativa de ley no se trastoca la competencia de la Secretaría de Educación Pública ni los preceptos establecidos en la ley federal en la materia al contrario complementa y organiza lo respectivo de las facultades y atribuciones del estado así como lo relativo al consejo estatal de fomento a la lectura y el libro ya que actualmente no hay disposición legal que lo regule además prevé que la autoridad estatal de educación se coordine con los municipales y con la sociedad civil puesto que aunque la responsabilidad legal de promover la lectura es de la autoridad el gusto por la misma debe involucrar a la sociedad civil quien será la que lo practique leer no es una obligación pero se trata de un derecho y requiere de ciertas condiciones para disfrutarlo con plenitud elevando la calidad de los libros que se leen involucrando a la mayor cantidad de personas posibles interesadas por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto único se expide la ley de fomento para la lectura y el libro del estado de chihuahua a efecto de quedar en los siguientes términos ley de fomento para la lectura y el libro del estado de chihuahua transitorios primero la presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado segundo se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley tercero el consejo estatal y los consejos municipales a que se refiere esta ley deberán integrarse en un plazo no mayor a 120 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la presente ley cuarto el programa estatal de fomento a la lectura y el libro se emitirá en un plazo de 90 días hábiles a partir de la integración del consejo estatal y quinto el titular del poder ejecutivo del estado deberá expedir el reglamento respectivo dentro de los 180 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente ley dada en el recinto oficial del honorable congreso del estado de chihuahua a los 19 días del mes de abril del 2018 atentamente la diputada Imelda Irene Beltrán Lamaya es cuanto diputada presidente gracias diputada finalmente se concede el uso de la voz a la diputada Laura Mónica Marín Franco con su permiso diputada presidenta honorable congreso del estado de chihuahua la suscrita diputada Laura Mónica Marín Franco en mi carácter de diputada a la 65a legislatura del honorable congreso del estado e integrante del grupo parlamentario del partido acción nacional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la constitución política del estado así como los artículos 169 y 170 de la ley orgánica del poder legislativo acudo ante esta honorable representación popular a presentar iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar el artículo 19 de la ley para la prevención combate y erradicación de trata de personas y protección atención y asistencia a las víctimas en el estado de chihuahua referente a la integración y selección de quienes conforman el consejo estatal para la prevención combate y erradicación de la trata de personas lo anterior al tenor de los siguientes posiciones de motivos el tráfico de personas es un delito grave una violación de los derechos humanos cada año miles de hombres mujeres y niños caen en las manos de traficantes en sus propios países y en el extranjero prácticamente todos los países del mundo están afectados por el tráfico ya sea como país de origen tránsito o destino de las víctimas el 14 de junio del 2012 se publicó en el diario oficial de la federación la ley general para prevenir sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección de asistencia a las víctimas de estos delitos reglamentaria del artículo 73 fracción vigésimo primera párrafo primero en materia de trata de personas de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos como consecuencia de la última reforma publicada el 19 de enero 2018 en el artículo segundo fracción primera de la ley antecitada se instauró como objeto establecer competencias y formas de coordinación para la prevención de investigación persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los gobiernos federales las entidades federativas y municipales asimismo en el artículo sexto del citado precepto legal se indica que la federación las entidades federativas los municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad de México estarán obligadas a coordinarse en el ámbito de sus respectivas competencias y en función de las facultades exclusivas y concurrentes previstas en dicha ley con el objeto de generar previsión general especial y social en los términos y reglas establecidas en la citada norma la citada ley general prevé en el libro segundo título primero capítulo uno la creación de la comisión interés intersecretarial para prevenir combatir y sancionar los delitos en materia de trata de personas quien dentro de sus facultades y competencias tiene a su cargo la elaboración del proyecto del programa nacional que contendrá la política del estado mexicano en relación a estos delitos aunado a ello de acuerdo con lo dispuesto en el transitorio décimo del citado ordenamiento general con el fin de armonizar en lo conducente los congresos de los estados y la asamblea de representantes del distrito federal deberán realizar las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo transitorio citado en el párrafo que antecede el 14 de octubre del 2017 se publicó en el periódico oficial del estado la ley para la prevención de combate y erradicación de trata de personas y protección atención y asistencia a las víctimas en el estado de chihuahua ahora bien con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas tanto en la norma jurídica general como en el ámbito de la ley local dada la importancia y especialización de las atribuciones conferidas a las respectivas competencias a nivel federal mediante la creación de la comisión intersecretarial y a nivel local a través del consejo estatal se presenta la dificultad para la integración del órgano colegiado local ante citado previsto en el artículo 19 de la norma estatal particularmente respecto a las personas titulares de las fracciones décima décimo primera y décimo quinta de dicho órgano cada vez que la designación de estas últimas se encuentran supeditada a las disposiciones en su caso establezca el reglamento para lo cual es menester establecer desde la ley el mecanismo que deberá observarse para la selección de las personas enunciadas con anterioridad así como otorgarle al titular del ejecutivo un término prudente para la emisión de reglamento respectivo por los motivos antes expuestos y con la finalidad de integrar dicho consejo estatal precisamente para la obtención inmediata de los compromisos y responsabilidades de tan delicado tema demanda con la investidura facultades y a la vez obligaciones que al gobernador del estado le confiere la constitución política de los estados unidos mexicanos la constitución política del estado de chihuahua y demás disposiciones legales aplicables asimismo debido a que para el caso en concreto que nos ocupa la titularidad de la presidencia del consejo estatal en cita recae precisamente en el titular del poder ejecutivo del estado es menester que se emitan lineamientos ágiles sobre los cuales verse el procedimiento para la elección de las personas titulares o representantes de las fracciones antes comentadas del artículo 19 de la ley y una vez elegida las personas en comento contando con la totalidad de los integrantes del citado órgano colegiado en conjunto aportando cada uno su experiencia intersecretarial y o interdisciplinaria coordinen en breve la elaboración del documento objetivo reglamentario de la ley estatal así como conozcan en su caso y atiendan los asuntos relacionados con el tema que pudieran haberse iniciado con antelación por lo anterior se propone que sea la persona que ocupe la titularidad del poder ejecutivo en su calidad de presidente del consejo estatal para la prevención combate y erradicación de la trata de personas y protección atención y asistencia a las víctimas quien ostente la facultad de emitir los alineamientos que deberán observarse para la elección de las citadas personas en virtud de que dichas disposiciones son de carácter operativo por lo que no es dable elevarlas al rango legal ni reglamentario sino que pueden ser provistas y difundidas a la ciudadanía a través de un acuerdo que contenga requisitos perfiles condiciones lugares de presentación tiempos y demás previsiones necesarias para las personas que estén interesadas en acceder como integrante del multicitado consejo en cuanto a la selección de las personas indicadas en la fracción décima del artículo 19 de la legislación local aludida con antelación consiente concerniente a una representación de cada región del estado por la o el presidente municipal partiendo de la concurrencia de facultades que para dar respuesta al primordial tema de seguridad pública consagra el párrafo noveno del artículo 21 de nuestra carta magna así como uno de los objetivos de la ley general para prevenir sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos estableciendo la fracción primera en su artículo número 2 relativo a establecer competencias y formas de coordinación para la prevención investigación persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los gobiernos federales de las entidades federativas y municipales citándose concretamente en el numeral 115 las atribuciones que en el ámbito de sus respectivas facultades y competencias las disposiciones legales aplicables así como las políticas y programas federales de las entidades federativas le corresponde a los municipios dichas atribuciones y obligaciones fueron trasladadas a las disposiciones de la legislación local y de manera distintiva para la integración del consejo estatal para la prevención combate y erradicación de la trata de personas protección atención y asistencia a las víctimas mediante la elección de una representación de cada región del estado por la o el presidente municipal mociones por las cuales tomando en consideración la regionalización que se establece en el plan estatal de desarrollo de Chihuahua 2017-2021 en el que se instituyeron las siguientes seis regiones Juárez Nuevo Casas Grandes Cuauhtémoc Chihuahua Delicias y Parral por lo que la presente iniciativa recoge dicha regionalización que inclusive de manera histórica se ha venido utilizando para efectos prácticos en consecuencia será la propia ley para la prevención combate y erradicación de trata de personas y protección atención y asistencia a las víctimas en el estado de Chihuahua quien determine cuáles son las regiones que para efectos de la representatividad que ocuparán las y los presidentes municipales del consejo estatal sin que se tenga que remitir a las disposiciones de orden reglamentario con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias para su designación por lo anteriormente expuesto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 57 y 58 de la constitución política del estado someto a consideración de esta honorable representación popular el siguiente proyecto de decreto artículo 1 se reforman las fracciones décima décimo primera y décimo quinta del artículo 19 de la ley para la prevención combate y erradicación de la trata de personas y protección atención y asistencia a las víctimas en el estado de Chihuahua y se adiciona los párrafos tercero y cuarto del citado artículo para quedar redactados de la siguiente manera décima la o el presidente municipal de los municipios de Juárez Nuevo Casas Grandes Cuauhtémoc Chihuahua Delicias y Parral como representantes de cada región del estado perdón décimo primera hasta cinco representantes de organizaciones de la sociedad civil décimo quinta hasta tres expertos académicos en el tema de trata de personas en sus diferentes rubros el mecanismo para la elección de las personas señaladas en las fracciones décimo primera y décimo quinta del presente artículo se realizarán de conformidad a la convocatoria que para tal caso emita el presidente del consejo la convocatoria deberá contener los requisitos perfiles impedimentos lugar y temporalidad de la presentación de las propuestas así como la autoridad responsable de la evaluación de las mismas y designación de las personas consejeras y demás elementos que resulten necesarias transitorios artículo primero el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado artículo segundo el ejecutivo del estado deberá emitir el reglamento de la ley para la prevención combate y erradicación de la trata de personas y protección atención y asistencia a las víctimas en el estado de Chihuahua en un término no mayor de 180 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto para lo cual las personas consejeras participarán de forma activa en su elaboración y emisión respectiva económico aprobado que sea turnes a la secretaría para elaborar la minuta en los términos correspondientes dado en el salón de sesiones de poder legislativo en la ciudad de Chihuahua a los 19 días del mes de abril atentamente la diputada Laura Mónica Marín Franco es cuanto presidenta gracias diputada esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se les dará el trámite correspondiente habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día se cita para la próxima que celebrará el martes 24 de abril del año en curso a las 11 horas en el recinto oficial del poder legislativo con el propósito de llevar a cabo la vigésima tercera sesión ordinaria y siendo las 13 horas con 5 minutos del día 19 de abril del año 2018 se levanta la sesión muchas gracias diputadas y diputados muy buenas tardes 2 1 2 2 3 2 1 3